Vamos en el taxi de ruta, haciendo un video para mostrar la experiencia transfronteriza personal de su servidor Daniel Watmer. Y aquí estamos en playas de Tijuana, todavía en playas en el taxi que me va a llevar hasta el Soler, y el Soler está a unos 10, 15 minutos de aquí, y de ahí tengo la moto. Que utilizo para hacer la cruzada, para no hacer fila, y si, el taxi de ruta es un modo de transporte muy popular, que cobran 12 pesos, 10 pesos hasta el Soler, y 12, 50 hasta el centro. Entonces, ahí va por varias partes de playas, recogiendo y dejando a gente. Aquí... Aquí... Aquí vean el movimiento. Aquí vemos. Es un día... ...de mucha brisa, mucha neblina, aquí en el Iro de Tijuana. Aquí está el Torreón, la Plaza Monumental, en la playa de San Aguana. Están saliendo de playas por este camino. Buenos días. Buenos días. Y tengo esta caja conmigo ahora porque mi destino ahora es el Jardín Binacional. Y voy a llegar desde el lado estadounidense. Y ahí pienso trabajar posiblemente con uno, dos voluntarios para podar los cactus. Hay bastantes cactus y del lado estadounidense. Y pienso jugar las hojas de la nopal y la cholla. Entonces tengo aquí toguayas para agarrar las pencas. Y las voy a poner en la caja. Y después las voy a traer aquí otra vez a Tijuana para sembrar en el mismo Jardín, pero del lado estadounidense. Porque del lado mexicano hay más espacio para sembrar más cactus. Y después de plantar más cactus, como por ejemplo el Jardín, en el que digo, el Jardín, en el que digo, el Jardín. Sembrar es para diembrar una semilla. Plantar es cuando plantas una planta, ¿verdad? Entonces, yo estaría plantando, plantar de huella, y el proceso de cruzar desde mi casa hasta el jardín son, no sé, unas, como casi dos horas, creo, sí, como dos horas, casi exactamente dos horas, porque, me bajo en el solero, agarro la moto, cruzo la frontera hasta una parada por el trolle, en San Quidro, donde tengo una bicicleta, en un locker ahí, en la parada de la I, y en la bicicleta, en la bicicleta nacional, que son, cinco, seis, seis días, que están andando aquí, pero bueno, ahorita van a ver todos aquí. Bastante neblina hoy, ahorita estamos en la carretera Boulevard Internacional, y normalmente se ve claramente desde aquí, el muro fronterizo, y los Estados Unidos, pero, ahí se distingue un poco, pero hay un segundo muro, detrás de ese, que siempre se ve muy claramente, pero hoy, por tanto, no se ve nada. Cuándo se ve nada. Cuándo se ve nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.